Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste, y en el video de hoy vamos a hacer una edición internacional con el superclásico español que se ha jugado entre Real Madrid y Barcelona. Un auténtico partidazo, de principio a fin, con muchas emociones, un partido muy cambiante, empezó pareciendo una goleada para el Real Madrid, terminó casi empatándolo el Barcelona. Además, era un partido muy picante que llamaba la atención porque ambos estaban jugando la posibilidad de seguir peleando la liga española, dependiendo de sí mismos. Hasta antes del partido el puntero era el Atlético de Madrid que todavía no juega, y tanto el Madrid como el Barcelona tenían la posibilidad de irse a dormir punteros esta noche y de ganar el partido. ¿Vamos a hacer algo tipo Mr. Seitan? No, no, para nada, esto es Fanodric Podcast, así que vamos a hacerlo al estilo clásico de este canal, y vamos a hablar acerca de la victoria 2-1 del Real Madrid contra el Barcelona de Ronald Koeman. No te olvides que me puedes seguir en Twitter como arrobafanovargas y en Instagram como arrobafanodric, donde estoy recibiendo saludos que pongo al final de los videos. Para cuando este video se suba, ya estará disponible Proyecto Vilca, el nuevo capítulo, ya saben que es una serie de FIFA modo carrera, en la cual soy técnico del Newcastle, y mi objetivo es ayudar a Vilca a brillar en la Premier League, pueden verlo en mi canal secundario que es Aka Fanodric, les voy a estar dejando el enlace al final del video. Y sin mucho más que decir, comencemos. El Barcelona-Real Madrid ya no tiene el picante de años anteriores, cuando lo disputaba Ronaldo con Messi, cuando estaba Mourinho en el banco, Guardiola en el otro lado, eran partidos que paralizaban al mundo entero para ver qué iba a ocurrir en la cancha del Santiago Bernabéu o del Camp Nou. Los clásicos poco a poco fueron perdiendo, vamos a decir, el interés de la gente, siguieron siendo partidos estelares, pero ya no al mismo grado de antes. Sin embargo, este partido ha sido muy interesante de ver, muy atractivo, con idas y vueltas, y si bien no había un gran escenario de fondo como antes el Santiago Bernabéu o el Camp Nou, esta vez era el campo Alfredo Di Stéfano de Valdebebas, dado que están reparando el Estadio Bernabéu, y obviamente sin el marco del público, pues se pierde bastante el espectáculo. Pero dentro de lo que pasó en el verde fue un espectáculo digno e interesante de ver, para empezar porque ambos equipos arrancaron con dos alineaciones distintas que se podían notar en el desarrollo del partido, el Real Madrid con su clásico 4-3-3 y el Barcelona con un 3-5-2 bastante arriesgado. El Barcelona, desde siempre, y sobre todo ahora con Ronald Koeman, busca ser un equipo que sostenga la posesión del balón para ganar. Y cuando revisemos las estadísticas al final del primer tiempo nos vamos a dar cuenta de eso. Sin embargo, el Barcelona sigue siendo víctima de las carencias defensivas que hay evidenciado a lo largo de las últimas ediciones en la Champions League. Ya hice incluso un video de eso llamado La decadencia del Barcelona, que lo pueden ver en el canal. Uno de los problemas que siempre he mencionado del Barcelona es su línea defensiva y su medio campo. Algo que claramente Zidane entendió mejor y lo explotó lo máximo que pudo, sobre todo en el primer gol. Y se evidencia cuando Valverde rompe líneas en el medio campo, se anima a arrancar el volante uruguayo. Estamos hablando que esto pasó apenas a los 13 minutos de partido. El Barcelona, como ya saben, dominaba la posesión de balón. Había salido con tres defensas centrales, Minguesa, Araujo y Lenglet. Y había manado a Jordi Alba y a Serginho Des como carrileros, entendiendo que son laterales con más virtud ofensiva que defensiva. Pero en el medio campo tenía a De Jong y también tenía a Sergio Busquets, que como ya saben es un jugador que a mí no me gusta mucho porque es muy lento. Y me dirán que Busquets no es un jugador que tenga que ser rápido, sino que sabe dónde estar. Y bueno, muchas virtudes que siempre se le atribuyen a Sergio Busquets. Pero la realidad es que es un jugador muy lento y que defensivamente en un contraataque no te puede ayudar en mucho. Esto se evidencia en el primer gol de Madrid cuando en un ataque de Valverde rompe todo el medio campo de Barcelona. Rompe líneas, no es frenado ni por Busquets, ni por Pedri, ni por De Jong. Y genera un espacio que tienta a Jordi Alba a tener que cerrar al medio para poder recuperar el balón. Esta jugada de Valverde además le libera toda la banda a Lucas Vázquez, que como ya saben Zidane lo está usando de lateral derecho y mal no lo ha hecho. El buen Lucas Vázquez tiene toda la banda libre para correr y trepar hasta el final de la cancha. Y ahí es donde mete un centro a ras del piso para Benzema, que venía sobre la marca de Araujo, el uruguayo. Si ya se habrán dado cuenta, la línea defensiva del Barcelona es muy joven. Y aquí por experiencia Benzema se lo va a comer con papas fritas Araujo. Y así fue. Le gana el pique hacia adelante al defensor uruguayo y con un taco la manda a guardar. 1-0 para el Real Madrid, que prácticamente no tenía la pelota. El Real Madrid no había tenido ninguna ocasión previa al gol de Benzema. Pero como siempre, lo que identifica el Real Madrid es la efectividad. Tiene una y te mete esa que tiene. El Barcelona seguía siendo avasallador y en los pases uno podía darse cuenta de que siempre estaba ahí participando Busquets. Pero el Madrid, a diferencia del Barça, no necesita tener la pelota para sentirse cómodo. En una contra te puede matar. Y más que nada porque en esta semana Vinny, Vinicius Jr., ha alcanzado un rendimiento superlativo. Se agarró confianza después de los dos goles que le metió a Liverpool. Y este jugador brasileño que siempre es criticado porque dicen que es ficticio, que falla muchos goles y que es muy errático. O que hace jugadas increíbles y luego falla goles aún más increíbles todavía. Bueno, parece ser que el partido contra Liverpool le hizo agarrar confianza y se tuvo fe frente a Mingueza en varios desbordes. En varias contras contra el Barcelona lo hizo pasar mal a Mingueza. En esta jugada en particular lo pasa y provoca una falta de araujo. Que en un momento parecía que era penal pero había sido fuera el área. Vinicius genera la falta que la va a cobrar Toni Kroos. Pero Vinicius no se queda ahí. Generó la falta pero se paró en la barrera. Exactamente entre la barrera y Sergiño Des. Esto va a tener una importancia porque al momento que Kroos patea la pelota, Vinicius había salido de la barrera pero había dejado descolocado a Des. Que es a quien finalmente le cae el balón, desvía la trayectoria y termina marcando el 2-0 para el Real Madrid. Lo cual era impresionante porque la pelota estaba todo el tiempo en dominio del Barcelona. Sin embargo, el equipo catalán no tenía la idea de qué hacer con el balón. Esto es más o menos como cuando tú invitas a una chica a salir y una vez que te dice que sí no sabes a dónde llevarla. El Barcelona tenía la pelota pero no sabía qué hacer con ella. No generaba peligro alguno en la portería de Courtois. Para este momento la televisión soltó una estadística interesante. Y es que Busquets había dado el triple de pases que Casemiro. Y ya saben, Casemiro no está para dar pases. El tipo está para recuperar balones. Que es justamente lo que siempre le ha faltado al Barcelona en los últimos años. Alguien que haga el trabajo sucio. Casemiro hace el trabajo sucio en el Real Madrid. Y Barcelona pues simplemente se enfoca en tocar la pelota. Mención aparte para Dembélé. Que arranca el partido jugando como punta, como falso 9. Es un jugador que tiene un regate interesante. Es atractivo verlo jugar porque se ve escurridizo. Se ve que tiene gambeta. Pero finalmente Dembélé siempre termina tomando una decisión de mierda. Básicamente lo mismo que se le critica a Vinicius. Pero la realidad es que Vinicius ya tuvo actuaciones más trascendentes que Dembélé. Otra cosa que me hizo ruido fue ver a Griezmann en la banca. Y yo sé que ya no es algo fuera de lo común verlo de suplente en el Barcelona. Pero entendiendo y recordando que es uno de los jugadores mejores pagados de la liga. Verlo sentado en la banca de suplentes. Porque simplemente no encaja en el once inicial. Habla bastante claro de lo pésimo que se han manejado las contrataciones en el Barcelona. Centrados principalmente en contratar nombres y no jugadores necesarios para el esquema. Después de esto se ve nuevamente el dominio de Barcelona con la pelota. Pero que no puede hacer nada trascendente con ello. Serginho Des por ejemplo no le podía ni siquiera devolver un pase a Messi. Casi al final del primer tiempo ocurre algo que termina favoreciendo al Barça y es la lesión de Lucas Vázquez. Tras chocar con Busquets el jugador sale lesionado a los 43 minutos. Entra Odriozola. Y después de esto se produce la jugada más clara de Barcelona. Que irónicamente no viene como consecuencia de su posesión abrumadora. Sino de un tiro de esquina de Messi que termina chocando en el palo. Casi hace un gol olímpico Messi. Habría sido el primer gol olímpico de su carrera. Si fuera otro jugador pensaría que le salió de suerte. Pero siendo Messi vamos a creer que lo quiso intentar así. Después el peligro del Barcelona llega tras otro córner que esta vez lo tira Dembélé. Y tapa a Courtois un tiro que Messi tuvo mano a mano ahí. Un poco complicado también. El primer tiempo acabó y los números eran claros. Barcelona había dado 390 pases mientras que el Real Madrid había dado 171. Pero el equipo que iba 2 a 0 en el marcador arriba era el Real Madrid. La posesión lo mismo. 70 a 30. El Barcelona había tenido el balón abrumadoramente más tiempo que el Madrid. Sin embargo el Madrid estaba ganando el partido. Y esto como digo es consecuencia de que el Barcelona tiene la pelota pero no sabe qué hacer con ella. Luego el Madrid recupera la posesión y sabe exactamente cuál es el libreto y por dónde atacar al Barcelona. En el primer tiempo además el partido se pudo haber ido 3-0 arriba. Porque hay un palo clarísimo de Valverde. Y después una tapada espectacular de Ter Stegen. Se producen los cambios y Koeman entiende en el partido de que Des está jugando otra cosa. Mete a Griezmann, lo tira Dembélé a la banda y manda al francés arriba. Pero aquí se produce la primera ventaja que empieza a sentir el Barcelona. Tras la lesión de Lucas Vázquez, Odriozola no da la misma seguridad por derecha. Ni tampoco es una amenaza una trepada de Odriozola como si lo era una trepada de Lucas Vázquez. Por lo tanto las arremetidas del Madrid por derecha ya no van a ser las mismas. Y constantemente empezaron a insistir con Jordi Alba por esa zona. En la insistencia del Barcelona por aprovechar las limitaciones de Odriozola por esa banda. Se termina generando una jugada en la cual le pasa la pelota entre las piernas a Griezmann. Le encuentra Mingueza, el jugador menos pensado de todos. Marca el 2-1 y le da vida a un Barcelona. Que había intentado más con la pelota. Pero que eran las primeras ocasiones claras que generaba. Luego Zidane, más o menos al minuto 61. Ahí nada más después del gol. Decide sacar a Valverde al Uruguayo. Que es una locomotora en el medio campo. Y mete a Asensio. En ese momento ya el Barcelona toma el control del partido completamente. También sacan a Busquets, meten a Sergi Roberto. Y también a Moriba por Araujo. Y este cambio va a ser importante. Cambió un central por un mediocampista ofensivo. Y con esto ya Koeman se quiso ir a por todo o nada. Pero en el segundo tiempo también se puso errático el Real Madrid. Y sobre todo Vinicius. Que había hecho un primer tiempo brillante. Muy parecido a lo que hizo en la semana contra el Liverpool. Pero esta vez se la creyó mucho y empezó a errar. El segundo tiempo de Vinicius no tiene nada que ver con el primer tiempo que mostró. El buen Vinicius entró al vestuario en el medio tiempo sintiéndose Ronaldinho. Y salió del campo recordando que es Vinicius. Hubo varios momentos del partido en los que una jugada de Vinicius podría haber liquidado por completo. La suerte del Barcelona. Principalmente una donde gana en velocidad y quiere cruzar una pelota muy débil para Benzema. Esa es una de las tantas. A pesar de la superioridad, vamos a decirlo estadística del Barcelona. El Madrid tuvo varias ocasiones para liquidarlo, pero no lo hizo. Y uno podría llegar a pensar, bueno, hay un dicho en el fútbol que reza. Goles que no haces. Ya saben lo que continúa. Además, Zidane saca a su mejor jugador que es Karim Benzema. Mete a Mariano. Saca a Kroos por Isco. Mete a Marcelo por Vinicius. Que ya sabemos que estaba un poco sobrado después del primer tiempo que hizo. Y después de sacar a sus dos armas ofensivas, tanto Benzema como Vini. El Madrid simplemente le entregó el control del partido al Barcelona. Entra Brightweight por Dembélé. Y lo único que llegó a ser el pelado Brightweight fue reclamar un penal. Era cualquier cosa. Le habían agarrado la mano y el tipo se tiró. Se puso a reclamar un penal vergonzosísimo, pero en fin. Y cuando los 90 minutos ya estaban cumplidos, pasó un par de cosas. Para empezar que Casemiro se pasó de revoluciones y le metió una falta a Messi. Pero lo sorprendente fue que el joven Yates Moriba lo fue a encarar. Esto obviamente le enervó a Casemiro, que se puso un poco belicoso. Que un chico de 18 años que recién juega su primera temporada en primera. Le increpe algo a él, que es un consolidado de la liga. Pues parece ser que le fastidió, le jodió un poco. Y se ganó una María tontamente. Pero a Casemiro le habían quedado las revoluciones arriba. Y un minuto después, menos de un minuto después en realidad. Se hizo expulsar por otra falta fuerte. Se va expulsado a los 90. En un partido que el Madrid había controlado. A su estilo, resignando la pelota, matando de contra, siendo efectivo. Estaban a punto de cederle un empate al Barcelona. Y el mismo Moriba, que hace un rato le había ido a increpar a Casemiro la dura falta contra Messi. Estuvo a nada. Pero a nada de poder marcar el empate en Valdebebas. Le pegó un tiro al travesaño, que habría sido gritado como un gol del triunfo. Sin embargo, no pudo ser. No cedió. Y tras eso ya se acabó el partido. No hubo más que hacer. El Barcelona pierde la posibilidad de depender de sí mismo para ganar la Liga Española. El Madrid se va durmiendo como líder del campeonato. Un Real Madrid que ha tenido una semana hermosa. Le gana Liverpool cómodamente 3 a 1. Y ahora le gana al Barcelona. Y se duerme puntero en la Liga que hace rato había dado por perdida. Vamos a decirlo porque lo miraba desde muy lejos. Pero el Atlético cayó. Empezó a caer. Empezó a ceder puntos. Y tanto Barcelona como Real Madrid volvieron a ver la Liga con otros ojos. Un Real Madrid que además saca adelante un resultado sin su principal figura que es Sergio Ramos. Que a estas alturas no se sabe si va a continuar una temporada más en Madrid. El Real sale con Militao y con Nacho. Improvisa también a Lucas Vázquez del lateral derecho Zidane. Y le sale bien hasta que se lesione el jugador. Pero la mejora del Real Madrid yo creo que pasa porque esos 3 del medio han vuelto a conectar. Se han vuelto a sonreír. Modric, Casemiro y Kroos es un tridente de medio campo que ha ganado muchísimo para el cuadro blanco. El Real Madrid además con una suerte increíble y digna del club blanco. Le ha tocado un camino pavimentado y perfecto para que meta 100 por hora y llegue a una nueva final de Champions. En cuartos de final tendrá que enfrentar a Liverpool en el partido de vuelta. Uno de los Liverpool más golpeados y venidos a menos de los últimos tiempos. Que ha perdido sus dos centrales titulares y que ha tenido que improvisar una línea defensiva. Y con el que llega con 3 a 1 de ventaja. Además de eso en la siguiente llave de pasar le tocaría o el Porto o el Chelsea. Probablemente el Chelsea que ha ganado el partido de ida. Que es un equipo que no está en su mejor momento en la Premier League pero que se ha encontrado en una situación expectante en la Champions. No es descabellado afirmar de que le ha tocado el camino más sencillo al Madrid en este tramo. Considerando que en la otra llave se va a tener que agarrar o el Manchester City o el Borussia contra el PSG o contra el Bayern Múnich. Tienen una linda oportunidad de volver a jugar una final de Champions. Mientras que los rivales más fuertes se despedazan en la otra llave. El Barcelona por su lado es un equipo que sigue en la transición. Que sigue buscando el crecimiento de sus jugadores jóvenes como Minguesa, Araujo, Serginho Des, Pedri. Un equipo catalán que aún añora una noche extraordinaria de Dembélé. Así como la tuvo Vinicius contra el Liverpool esta semana. Un equipo catalán que además busca la forma de deshacerse de Griezmann para poder recuperar algo de dinero. Y que quiere convencer a Messi de quedarse una temporada más. Yo creo que Messi se va a quedar. Ya con Laporta en el cargo no habría motivo para que no continúe. Vamos a ver si le cumplen el sueño de traer al Kun Agüero. Si finalmente Laporta logra convencer a Haaland de firmar por el Barcelona. Pero la principal razón por la cual hoy pierde el partido el Barcelona me parece que es por la falta de experiencia de sus jugadores jóvenes. El oficio de jugadores como Benzema, Casemiro, Modric, Kroos hace la diferencia en partidos así. En los clásicos de la era Guardiola y Luis Enrique también era imposible concebir un partido en el que el Barcelona tenga 70% de posesión y no lo gane al Real Madrid. Se me viene a mi cabeza el 5-0 tocando la pelota entre Xavi, Piqué y Busquets y Cristiano Ronaldo saltando furioso ante la impotencia de no poder hacer nada al respecto. Pero como digo si se quieren quedar con eso es vivir en el pasado y hoy el Barcelona necesita jugadores para jugar otra cosa. Y principalmente experiencia porque si tu hombre de experiencia en el fondo va a ser Lenglet que es el Mazamorra Salazar de Europa. Pues entonces los partidos decisivos los vas a perder. Probablemente golees a la Real Sociedad, probablemente le remontes al Sevilla. Pero estos partidos picantes, estos partidos decisivos como los de la Champions anteriormente te van a costar y mucho. Pero veremos si finalmente también continúa Ronald Koeman en la siguiente temporada. Pero además la Liga aún no está perdida para el Barcelona, aún pueden pasar muchas cosas considerando que la ventaja no es mucha. Aunque ya no depende exclusivamente de ellos mismos sino que tendrán que esperar un tropiezo del Atlético o del Real Madrid. Y bueno eso ha sido todo por el video de hoy, vamos a pasar con los saludos que ya saben me siguen en Instagram. Y ahí voy a estar juntando los saludos para poner al final de los videos de Fanodric Podcast. Asimismo no se olviden de ver Proyecto Vilca que va a estar al final de este video para que puedan ver el nuevo capítulo del Proyecto Vilca. Y el primer saludo va para Matías Aujaya que dice Fano, un saludo para mí y para mi hermano Mariano que vemos tus streams y todos tus videos. Un saludo para ellos, muchísimas gracias por el apoyo. Otro saludo aquí para Nicolás que dice que me sigue desde el video de Manco y manda un saludo desde Barcelona. Un saludo para él a la distancia. Otro saludo también para Octavio Uceda que dice un saludo Fanodric, pronto conseguirás esa ansiada placa de los 100k. Saludos, muchas gracias papá por los buenos deseos. Y también gracias por el apoyo al canal. Y por último un saludo para Dominic que nos manda un saludo desde Cataluña, ojo eh, que con toda su familia siempre ven los videos. Muchísimas gracias por el apoyo, les mandamos un saludo desde acá, desde Lima, Perú hasta Cataluña. Y eso ha sido todo por hoy, les agradezco a todos por haberme acompañado hasta el final y nos vemos en un próximo video.